La bahía del príncipe Guillermo es un entrante del mar del Golfo de Alaska en el Océano Pacífico. Una gran parte de las tierras que rodean la bahía pertenecen al bosque nacional Chugag, que es uno de los más grandes de Estados Unidos. La bahía está rodeada de glaciares y montañas. Existen numerosas islas que forman la barrera de la bahía. El navegante James Cook entró en la bahía en 1778 y la bautizó con el nombre de Sandwich Sound en honor de su patrón el Conde Sandwich, aunque más tarde al editar los mapas de la costa le dieron el nombre de Príncipe William Sound en honor del Príncipe William, que más tarde sería el rey William IV. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.